Hace tiempo que aquí ya no se pesca. 50 años de explotación petrolera en tierra Ogón y en el sur de Nigeria destrozaron el medio ambiente. Los habitantes son básicamente pescadores y agricultores, dependen del mar y de sus recursos para criar a sus hijos y alimentar a sus familias. Pero con estas pérdidas no hay nada que podamos hacer. Estamos en el corazón del delta del Níger, la zona petrolera de Nigeria, primer productor de África. Un reciente estudio de la ONU constató que la contaminación en la región Ogón y Estal que exigiría la mayor operación de limpieza jamás acometida en el mundo. En este pueblo, expertos de la ONU descubrieron que el agua contiene 900 veces más benceno, un hidrocarburo cancerígeno, que el límite recomendado. Es el agua que los habitantes consumen, con la que cocinan y se lavan. El mantenimiento del oleoducto es muy malo. No tienen consideración por la comunidad, la gente que vive aquí. Multinacionales como Total, Chevron o ExxonMobil operan en el delta. En tierra Ogón y la mayoría de los pozos y oleoductos pertenecen a una sociedad entre Shell y NNPC, una compañía nigeriana. El informe de la ONU critica a Shell sobre todo por la falta de mantenimiento de sus infraestructuras. La licencia de Shell debería haber sido revocada. Eso es lo que esperamos del gobierno, como mínimo, además de responsabilizarlos por la contaminación y la operación de limpieza que debería empezar inmediatamente. Shell asegura tomarse muy en serio el informe de la ONU, pero alega que la mayoría de las pérdidas tienen otro origen. Tenemos dos oleoductos que atraviesan Ogoni, que continuamente son atacados por ladrones de crudo y saboteadores. Por eso hay un gran número de derrames. El robo y la refinería clandestina contribuyen a la polución, pero es reciente, según la ONU, cuyo informe también insta al gobierno a regular más la industria petrolera, aunque la prioridad es la limpieza. Es muy urgente porque hace 50 años que esta gente vive en un entorno contaminado. Si hay voluntad política, en cuanto se encuentren los fondos, la limpieza debería poder empezar en 2012. Una descontaminación que los Ogoni esperan con impaciencia.